¡Suscríbete al canal! Hace 15 años que empecé, empecé chico, empecé a los 22, este año justamente cumplo 15 años con la moda y empecé, yo siempre digo de atrevido porque hice lo que el corazón mío me dictaba y creo que... ¡Qué poético! Pero es así, y ojalá que todo el mundo pueda encontrar, como yo siempre digo, la verdadera vocación de uno porque puedes estar bien con tu marido, con tu pareja, con quien quiera, pero digamos el laburo es fundamental. Trabajar de lo que a uno le gusta es muy lindo. Nada más felices en la vida y es real. ¿Quién fue la primer mujer así celebrity que vestiste? Y la primera, yo creo que empecé como con Mirta, sí, vino Héctor Vidal Rivas acá, pasó por acá, por la puerta, me tocó el timbre, le dice, a la señora le encantaría vestirse con vos porque vino acá a una casa de remate y vio la día de la noche. Ay bueno, eso era un jueves, viene mañana. ¿Estaba nervioso? Estaba como que no lo podía creer, no lo podía creer. Yo digo, mañana, sí, las medidas, bueno, no hay medidas. Entonces, a ojo con la tele, le hice un actual, que es el mismo vestido de otro género, le saqué el molde, curiosamente salió perfecto. De un día para otro. Sí, y nunca más le tomé las medidas a ella. Y eso fue un viernes y el lunes la estaba vistiendo para el programa. ¿Tenés algún diseño preferido? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Mirá, a lo largo de estos 15 años he tenido muchos diseños preferidos y cada vestido en particular le pongo toda la energía. A ver, mostrame. A ver, mirá, hagamos un color que no es un color, digamos, fuerte, pero es un color que ha venido mucho este invierno, que es el gris. Este es un gris topo. Y por ejemplo, a ver, otro vestido, por ejemplo, este es un bordadazo. Es un vestido bien sirena. ¿Qué color ese viene para...? Y viene mucho, bueno, los grises, los dorados, los beige, el estampado viene para el... Vivi. El estampado viene, ¿ves? Es hermoso, de gasa. Hay que tenerle miedo al estampado en invierno, por ejemplo. Qué lindo es ese. ¿Ves? A ver, hagamos que yo soy una clienta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Y quién te casás? ¡Apa! Mirá, no había pensado en eso. Ay, qué lindo. Bueno, dale. ¿Te gustaría casarte o no? Sí, obvio, ¿no? Mirá, mirá, mirá cómo me cambió el rol que me está diciendo. O estamos jugando. ¿Te gustaría casarte o no? Estamos jugando. ¿Pero te gustaría casarte? No sé más que eso que no te gustaría casarte. Sí, me gustaría formar una familia. ¿Pero te gustaría casarte? No es formar la familia. Ah, bueno. Deberías casarte, ¿eh? A ver. Si no, ¿uno de qué vive? Yo no quiero mirar, no quiero mirar porque me voy a poner nerviosa. Ya me pone nerviosa el tema. Hagamos un vestido como marcando tu cuerpo. Sí. Pero un poquito a partir de las caderas que el vestido se empieza a deslizar. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Para llevar despojado. Y yo sé que a vos te gusta mucho mostrar la espalda. Sí. Así que hagamos la cosa sexy por ahí. Lindo, me gusta. Me parece. Y acá, de repente, como detalle, debemos hacer como un suito en la cola. Son lindos esos que hacen así como la colita levantada. Y que salga una quilla ahí que arrastre y que oficie de cola para la cenémona religiosa y después la recogimos, por supuesto, para bailar. Qué lindo. A eso me encantó. Confre. Me encantó. ¿Y cuándo es la fecha? Me llevo esto por las dudas. ¿Y cuándo es la fecha? Dios dirá. Jorge dirá. Ya me hizo el vestido. Me armó la fiesta. ¿Está en odio? ¿Eso está todo? Ah, no, está todo. No está bueno. Muchas gracias, Jorge, por la onda. Un placer. Por tu actitud. Por diseñar y hacer cosas tan lindas. Muchas gracias. Y nada. Por ser como vos es. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto en tu desfile. Muchas gracias. Gracias.